Para mí el premio Nobel de la PEA es un instrumento al servicio de los pueblos. Eso es fundamental, si no, no sirve. Entonces, mientras podamos contribuir y ayudar y compartir con los pueblos, está bien. Mi trabajo lo realizo con premio Nobel o sin premio Nobel. Es lo mismo. Simplemente de que el premio Nobel nos abre un espacio que antes no teníamos. Mi trabajo se desarrolla en toda América Latina. Somos una organización latinoamericana con pueblos indígenas, organizaciones populares, campesinados, jóvenes. Y el trabajo lo venimos desarrollando desde hace más de 30 años. Es un trabajo permanente en todos los países. Creo que todo esto de haber pasado no solo por el premio Nobel, sino también por la cárcel, por la violencia de la dictadura militar y en muchos países de América Latina, tenemos que pensar qué tipo de sociedad estamos construyendo y para qué. ¿Hacia dónde vamos? Uno de los ejes fundamentales es la educación, pero una educación liberadora como práctica de la libertad. Lo otro es la concientización, la organización social. Y lógicamente para mí tiene un sentido muy profundo lo que es la espiritualidad. La espiritualidad somos seres trascendentes, no únicamente inmanentes. Los problemas sociales tenemos que darle un sentido de la trascendencia. en una sociedad solidaria, más justa, más humana. Esto que desde las distintas vertientes religiosas hablamos de la espiritualidad, pero también de la humanización del ser humano. Voy a hacer otra cosa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, ustedes están viendo el canal Buda Channel. Un fraterno abrazo a todos los budistas. Son hermanos en el espíritu. iendos en el espíritu. Concedido en el espíritu.